los niños y las niñas los viejitos y las viejitas en venezuela no pueden dormir tranquilos esperando que de un momento a otro haya una guerra en venezuela una invasión no duerme tan bien como los ciudadanos de otros países porque en venezuela existe un hombre llamado juan guaidó que quiere la guerra un hombre que al igual que los opositores de su grupo llevan 20 años de una forma paralela creando el caos y gran tensión al interior de su país porque desde el primer momento que apareció el invento de chávez apareció esta oposición que a cada segundo ha hecho esfuerzos grandes porque cada acto ejecutado por parte del chavismo o por parte de maduro sea un acto en paralelo para buscar la zancadilla sea un acto en paralelo para crear el caos y el desorden y esto ya ha sido documentado esto no es un descubrimiento de última hora como sería como sería venezuela la venezuela de chávez si la oposición desde el primer día que llegó chávez a gobernar no hubiese hecho todos los estragos que ha causado todos los dólares today toda la guerra mediática todos los intentos por sabotear el gobierno y la filosofía que trajo chávez a venezuela venezuela de pronto sería otro país porque cuando hubo bonanza y ese petróleo estuvo por encima de los 100 dólares el barril el pueblo pudo disfrutar de esta bonanza en qué momento quien me escucha en este momento puede demostrar que chávez escondió un bolívar o un dólar de esa bonanza para no dársela a los más desposeídos e inclusive a desposeídos de otros países porque el plan de chávez a través de la abstracción de petróleo era la de generar un movimiento preparado para sacar de esa esclavitud a más de 11 millones de venezolanos hoy en día en venezuela lo único que se escucha y se ve es un hombre de 34 35 años empoderado por los eeuu y cuya única misión en este momento es la de traer la guerra a venezuela es la de generar esa guerra civil es la de polarizar un país que lleva 20 años en este invento de chávez debatiéndose entre la posibilidad de prosperidad con el plan de chávez y la posibilidad del fracaso que ha sido lo que ha hecho la oposición y es que los sistemas uno hacia adelante y uno hacia atrás no pueden funcionar y en venezuela esto es lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años en qué país del mundo donde haya marxismo leninismo capitalismo o cualquier otro sistema político pueden las cosas funcionar al interior de un país cuando hay otra fuerza opositora contrarrestando cada acción de este sistema que se quiere implementar sería el primer lugar del mundo donde fuerzas opuestas logran generar un movimiento hacia adelante o hacia atrás al unísono pero no ahora juan guaidó para el próximo 10 de marzo le plantea al pueblo venezolano la posibilidad de que él a las buenas o las malas va a ingresar al parlamento qué gran noticia guaidó no habla de prosperidad guaidó no habla de qué va a ser ahora que el petróleo está desplomando se guaidó no le habla al pueblo que va a ser para generar riqueza en un país donde no hay ni siquiera insumos ni materia prima ni herramientas para poner la la industria petrolífera a funcionar en un país donde tenemos a un guaidó hablando de violencia con todo este acceso al dinero que tiene por parte del departamento del tesoro de los eeuu y en ningún momento ha hecho planteamientos para ayudar a las comunidades en el tema de la salud de los medicamentos del alimento del alimento de la comida de la educación del agua que él dice que no hay que no hay electricidad y de qué sirve un hombre hablando de problemas y no plantea soluciones hablando de pliegos de conflicto hablando de entrar sí porque si al parlamento porque en venezuela las fuerzas armadas no son quienes dicen quién debe ingresar al parlamento no cuentan para guaidó no ha hecho acercamientos sino falsas promesas como las que hizo en su intento de ingresar ayuda humanitaria a venezuela porque estos militares que salieron de venezuela que desertar tratando de apoyar a guaidó fueron recibidos con las manos vacías dejados a la intemperie dejados en el aire para que manos amigas les dieran limosnas y les ayudasen a proseguir sus vidas no como militares de carrera que era lo que venían haciendo en venezuela porque guaidó en ningún momento quiere que haya paz en venezuela guaidó lo único que ha intentado cuadro lo único que desea es llegar al palacio de miraflores atendiendo esta propuesta de brownfield de máxima presión y máximo dolor para su pueblo como es que un hombre venezolano un hombre de aquí del vecino país un hombre negrito mestizo quiere actuar de esta manera trayendo sanciones a su país creando estragos al interior de la población y ahora quiere que desde el parque juan pablo desde esta plaza juan pablo el 10 de marzo a las 10 de la mañana salga toda la gente a caminar hacia el parlamento venezolano donde él sí porque si va a ingresar como presidente de la asamblea nacional sin serlo porque ella no lo es él sabe que no es presidente de la asamblea nacional el mismo sabe que él se acobardó el 5 de enero y no quiso ingresar porque no tenía los votos suficientes y simplemente porque él tiene el apoyo de los eeuu y de más de 50 otros países él se ha envalentonado él se ha empoderado y cree que esto es suficiente para poder lograr ser presidente de venezuela presidente encargado un hombre que realmente en este momento ha sido la principal ficha clave de retroceso en los últimos dos años de nuestro vecino país venezuela un país de 30 millones de habitantes un país que necesita en este momento proseguir hacia el infinito del progreso un país que necesita unificar esfuerzos unificar ideales y proseguir con el tema de la soberanía de la paz el progreso y no con este hombre que es la zancadilla de un sistema que es la zancadilla de un país hacia la prosperidad porque guayó en este momento no está haciendo nada por concatenar todas estas esferas del progreso para mover la economía venezolana para mover las industrias para empezar a importar y exportar porque él es el primero que debe luchar para que estas sanciones desaparezcan de su país de venezuela porque ya se ha demostrado que estas sanciones no solamente fueron dirigidas contra maduro y su gente sino que han afectado al pueblo y si él no entiende eso en este momento y busca el apoyo de la derecha en venezuela que siempre ha tenido lo suficiente para sobrevivir y no se acerca a solucionar el problema a los más desvalidos porque con decir que no hay agua y que no hay luz y que esto es culpa de maduro la gente no le cree el nunca ha dado explicación sobre los apagones ocurridos en venezuela el año pasado el nunca ha dado explicación sobre este dinero que le ha llegado de parte del departamento del tesoro el nunca dado explicación por el cucutazo el nunca dio explicación de qué ocurrió y qué pasó con toda esta ayuda humanitaria juan guaidó salvajemente juan guaidó descaradamente quiere seguir sometiendo al país a que haya sangre a que haya caos a que haya guerra a que haya muertes y esto no se lo puede permitir el pueblo el próximo 10 de marzo de una manera inteligente el pueblo que está viendo lo que está haciendo este personaje este hombre nacido en venezuela no puede permitir que él se siga que él se siga valiendo de estas artimañas que él ha creado para continuar en esta lucha no a favor de venezuela sino en contra de su pueblo porque este deseo y este derecho que tienen los venezolanos a gozar de libertad a gozar de paz es un derecho soberano y es un derecho que ni eeuu ni ninguna otra nación del mundo le pueden quitar a los venezolanos hasta cuando van los venezolanos a permitir que se siga ir respetando las raíces de un país orgulloso de un país con derecho a salir adelante hasta cuando se va a permitir que este hombre con el apoyo de los eeuu quiera cambiar la forma como piensan y sienten los venezolanos y nosotros los colombianos hasta cuando el mundo libre va a permitir semejante injerencia y atropello a la soberanía de un país es que el 10 de marzo los ciudadanos de todo el mundo vamos a estar muy pendientes a este atropello que va a tratar de hacer guaidó contra el parlamento contra las fuerzas armadas venezolanas que van a estar vigilantes y firmes como un gran escudo protegiendo el ingreso a ese parlamento porque él no tiene derecho a ingresar porque él ya no es presidente de la asamblea nacional como él mismo se lo demostró al mundo el 5 de enero cuando él maliciosamente se trepó por la verga y esto hay que repetírselo al mundo libre al mundo libre que tiene muchas ocupaciones y de pronto le queda poco tiempo para entender realmente qué ocurrió en las pasadas elecciones del 20 de mayo del 2018 cuando la oposición no quiso asistir fueron los grandes ausentes para después decir que el gobierno de maduro era fraudulento que gran estafa que gran mentira que se le ha querido vender al mundo porque los eeuu sabe que esto fue mentiras y de igual manera por mucho que se les explique una dos y tres veces no quieren entender se hacen los sordos y los mudos el mismo congreso norteamericano sabe de esta injusticia sabe que el hecho de que chávez ganó esas elecciones de que maduro le ganó a capriles en el 2013 sabe que en venezuela hay cantidad de venezolanos que apoyan el chavismo y no quieren aceptar esto porque en eeuu cuando se elige un presidente el mundo entiende y acepta y agacha la cabeza si escogieron a reagan escogieron a bush escogieron a trump cada país tiene derecho a escoger sus dirigentes venezuela también tiene derecho a escoger quien mande quien gobierne entonces que va a ser los eeuu con estos más de 6 millones de habitantes en venezuela que votaron por maduro los vamos a exterminar los vamos a sacar de venezuela los vamos a transportar en helicópteros para tirarlos en la mitad del océano para que se mueran para que solamente haya oposición habitando el territorio venezolano pues que los eeuu consideran de que solamente ciudadanos con mentalidad norteamericana deben habitar en venezuela ciudadanos con mentalidad norteamericana deben habitar en francia o en inglaterra o en alemania o en zimbabue o en irán es precisamente ésta la falacia porque eeuu tiene que respetar el aspecto cultural el aspecto de el amor que le tiene cada ciudadano a su propia tierra sea su tierra el lugar más escarpado y desolado de la humanidad del planeta el que nació en esas tierras el que salió del vientre de su madre habiendo nacido en esas tierras ama esas tierras y merece que se le respete esa intención pasión amor por su terruño y mientras los eeuu no entienda que a esos 6 millones o más de habitantes en venezuela que votaban por maduro hay que respetar ese destino ese amor esa intención de pertenecer a ese territorio porque no son quienes viajan a los eeuu a estudiar y se quedan porque no son quienes viajan a eeuu a trabajar y se quedan de contrabando quienes son los que más aman a su patria son aquellos que en medio de la incertidumbre de la desolación del caos de la pobreza absoluta y extrema quieren continuar en sus terruños quieren continuar en en sus territorios al lado de sus seres queridos esperando días mejores porque esa llama de la fe no puede ser extinguida por los brownfields y los marcos rubios de los eeuu porque ese espíritu de amor por una patria por un país donde todos deben tener derecho y acceso a los mínimos derechos como ciudadanos de otros países del mundo esa llama de esa fe que tienen los ciudadanos venezolanos más desposeídos no puede ser extinguida a los zapatazos no puede ser aplastada no puede ser aplastada como dice trump porque cuando aplastan esa fe esa llama que tienen los venezolanos cuando aplastan a maduro están aplastando a un hombre el escogido por chávez quien fue escogido para defender a esos tres poseídos en venezuela y ese hombre representa este fervor en estos días vimos esa posición tan firme y tan drástica adoptada por rusia frente a la opep señores opep nosotros los rusos no vamos a rebajar la producción de petróleo ni la venta estamos muy contentos con esos 42 dólares y nosotros nos apartamos de las políticas de la opep qué bueno sería que con esta misma firmeza de putin putin tomase la decisión de una vez por todas de proteger esa producción y exportación de petróleo venezolano depoderar a los venezolanos para que vuelvan a ser los de antes para que saquen de venezuela ese petróleo de exportación en naves de rusia para que por unos cinco años mínimo rusia proteja la economía venezolana y saque otra vez a venezuela el estrellato porque ya este asunto de la guerra fría que la resuelva rusia y los eeuu porque al estar rusia y eeuu en esa posición de poder saben y entienden que en un momento dado en el momento menos esperado les va a tocar ponerse firmes ante su posición ideológica militar y política y es este el momento en que a rusia le tocó con venezuela proteger a un pueblo de 30 millones de habitantes evitando que marco rubio que brownfield que aprons que pompeo que trump sigan descaradamente zapateando a un pueblo de 30 millones de habitantes que esto es inconcebible esto es aterrador o ripilante fuera del lugar ya pasaron todas las franjas todas las rayas todas las líneas rojas de lo ético de lo justo de lo humanitario y este hombre juan guaidó parece que no sabe nada del tema de la ética el hoy lo escuché dan un discurso y al lado estaba un sacerdote sentado escuchando escuchándolo cuando él hablaba de violencia y como debían compactar esos ideales y esos esfuerzos para el próximo 10 de marzo llegar a la fuerza y entrar y ingresar a ese parlamento que fuera el lugar que está haciendo la iglesia participando de este conato participando de esta intención de convocación a la guerra al derramamiento de sangre este sacerdote que estuvo ahí presente con toda seguridad no comparte los ideales y la fe que tienen otros sacerdotes del catolicismo y de otras religiones 20 años en los que la oposición venezolana han ensuciado la misma agua que se toman 20 años en que la oposición venezolana ha saboteado la economía de un país soberano que se llama venezuela y 20 años en los cuales el gobierno chavista y de maduro ha respetado ha protegido la seguridad de los habitantes opositores que viven en los barrios mejores de venezuela porque las fuerzas armadas a quienes no respetan guaidó han sido respetuosas hasta cuando va a continuar guaidó con este jueguito de polarizar a una población de 30 millones de habitantes porque tiene el apoyo monetario de donald trump cuando se había visto de esto en el mundo que un gobierno como el de trump quisiese a distancia manipular los derechos políticos la democracia que no es otra cosa que el derecho que tienen los pueblos a escoger quien los gobierne y si a donald trump no le gusta maduro no le gusta el chavismo eso no es problema de los venezolanos en qué momento venezuela está dirigiendo armas o misiles contra los eeuu porque este invento de obama este decreto de considerar a venezuela un país inusual y extraordinario de violencia de amenaza contra el pueblo norteamericano pues que los ciudadanos del norteamérica no pueden dormir pensando que maduro los va a agredir pensando que maduro les va a lanzar los misiles en qué momento maduro ha hecho un intento como este en qué momento algún miembro de la fuerza armada venezolana ha agredido a un ciudadano norteamericano aún viviendo al interior de venezuela porque en venezuela este gobierno que es considerado socialista marxista castro chavista de lo peor ha respetado la vida de los ciudadanos norteamericanos ha respetado la integridad miren que chevron compañía norteamericana está en venezuela y que ha pasado es más el escándalo es más la las fake news creadas por trump al respecto de venezuela tratando haciendo este intento por utilizar esta coyuntura para ganar votos en estas elecciones políticas de este año porque estas elecciones políticas de este año por parte de donald trump si sigue utilizando el tema del dolor que sufren en venezuela los ciudadanos esto es una aberración por parte de donald trump un hombre con gran talento político pero un hombre que está todavía a tiempo de reversar de direccionar hacia lo bueno sus políticas sus creencias su forma de actuar sobre un país soberano como venezuela porque mientras donald trump solamente piensa en mostrarle al mundo lo malo que se vive en venezuela por culpa de ese socialismo por culpa de ese chavismo somos muchos los habitantes por ejemplo en mi país colombia y en venezuela que no compartimos esta misma forma de ver las cosas habitantes en colombia venezuela que queremos que estas dos naciones se unan que queremos que ese comercio empiece a funcionar por mucho que el presidente de nuestro país no lo permita muchos habitantes colombo venezolanos que queremos que estas dos naciones se unan hacia el estrellato que estas dos naciones se junten como hermanas hacia generar riqueza para ambos pueblos y no le queremos seguir más el juego a estas políticas dañinas a estas políticas narcisistas políticas de guerra de exterminio planteadas por abrams brownfield y donald trump buscamos que nuestros pueblos vivan en paz que la gente más desposeída salga a flote y puedan respirar el mismo aire que respiran los de los demás estratos sociales y esto fue una enseñanza que vino desde chávez que obviamente desde el primer momento el hombre fue ingenuo y fue atacado y fue pisoteado por la posición y cuando él se dio cuenta ya era muy tarde y a maduro obviamente le tocó el ripio a maduro le tocó el tiempo más malo a maduro le tocó los fragmentos de un concepto que pudo haber funcionado en venezuela y que esas fuerzas armadas que cultivó chávez a pesar de la fragmentación que se vive en este momento en esta ideología al interior de venezuela estas fuerzas armadas siguen siendo leales a chávez siguen siendo leales al chavismo y no dan su brazo a torcer por ningunos millones que mande trump a venezuela para muestra un botón cuántos generales venezolanos cuántos padrinos han entregado a maduro en bandeja de plata y hasta cuándo se va a demorar el gobierno de los eeuu para entender que las fuerzas armadas venezolanas jamás van a dar su brazo a torcer que jamás van a ser infieles al chavismo hasta cuándo se va a demorar donald trump para entender esto hasta cuándo va a permitir que wide o prosiga en este afán que tiene en crear el caos para llegar a miraflores esto realmente no lo podemos permitir los habitantes latinoamericanos que estamos en contra de las sanciones los ciudadanos latinoamericanos que estamos a favor de ver la paz en venezuela de ver la paz en colombia de que no haya compra de votos de que hayan funcionarios electos por voto popular y no porque dice donald trump ese es o el presidente de francia o el presidente de canadá somos nosotros mismos los colombianos y los venezolanos los que tenemos que resolver nuestros problemas internos no algún presidente del exterior no ningún marco rubio que se dedique marco rubio allá en el congreso a ganarle algún día en su vida la carrera presidencial hands off venezuela hands off latinoamérica que llegue la época finalmente en que latinoamérica se va a unificar como un gran poder militar político y económico protector de su soberanía por este canal los espero próximamente duerman felices con sus seres queridos y ánimo que esto muy pronto se va a solucionar muy pronto llegar a este 10 de marzo en el que este hombre wide o va a generar más desprestigio se va a desplomar más su popularidad porque el pueblo venezolano va a ver que al interior de venezuela manda maduro wide o es un don nadie feliz noche